La 33ª sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular se desarrolló en el Cine Cinco Palmas, espacio donde se analizó y fue aprobada la propuesta del presupuesto para el año 2023. De igual manera, se evaluó la ejecución del presupuesto para el primer sementre del año en curso. Ampliamente debatido por los delegados, resultó el informe sobre el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, ilegalidades, hechos delictivos y otras conductas inadecuadas. Los delegados analizaron la efectividad de las medidas político-ideológicas en los órganos del Poder Popular para enfrentar a la actual situación por la que atraviesa el país. Son tiempos de unirnos para entre todos estar a la altura que la patria necesita. Hacer cada cual lo que nos toca fue el reclamo unánime del plenario. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.